En todo el país hay un interés en alza por lo paranormal, lo que mantiene a Adam muy ocupado. A veces me paso en la carretera el 90% del tiempo. Me llaman continuamente, así que me meto en un avión, aterrizo en una ciudad, alguien me lleva a un hotel o a una rectoría, y luego me llevan al exorcismo o a enfrentarme a un demonio. Ahora mismo estoy en el Medio Oeste. Voy a encontrarme con Misty, una mujer con la que llevo trabajando unos cinco años. Como muchas personas que se han involucrado en lo oculto y lo paranormal, ha desarrollado un problema. Lo que hay presente ahora mismo es un espíritu realmente maligno, está en esta habitación mientras hablamos y está enfadado. Los demonios utilizan muchos trucos, y uno de ellos es la comunicación a través de los espíritus o la adivinación, como reclamos para que la gente se relacione con ellos. En el caso de Misty, su elección libre de abrirle la puerta a los espíritus a través de la adivinación, es lo que la ha llevado a estos problemas. Cuanto más participa nuestro libre albedrío en acceder al mal o a la sugestión, y las insinuaciones del demonio, por ejemplo, con un pacto con el demonio, ritos satánicos, incluso escarceos con el ocultismo, eso abre la puerta. Estaba en mi primera investigación paranormal, y vi a alguien usando varillas de Zahori, y me sentí atraída hacia ello inmediatamente, como un imán. Para Misty, la puerta se abrió con la radiestesia, o habilidad de notar campos de energía con varillas de metal. Empecé a usarlas de maneras en las que probablemente la mayoría de la gente no las usa. Era capaz de ayudar a otros investigadores a localizar dónde estaban los espíritus, que se manifestaran y que se comunicaran primero conmigo si eran testarudos. Era cautivador, me arrastró, y me arrastró muy rápidamente. Siempre había creído entender que si lo haces por las razones adecuadas, y te mantienes firme y rezas a Dios y pides protección, estarás a salvo. Y eso no es cierto. No es cierto. Misty había crecido en un hogar cristiano, y creía que los ángeles de la guarda siempre andaban cerca para protegerla. Pero dejó de estar tan segura. En cierto punto del proceso, empecé a sentir que algo que no era positivo me estaba gobernando. Al principio había mucha actividad de tipo poltergeist. Se oía ruido de cristales rotos. Sonaba como si se rompieran todos los cristales de mi casa. Cuando iba a investigar, no había cristales. Lo que empezó como curiosidad y ganas de hacer lo correcto, se convirtió en una obsesión. Solo había una atracción hacia ello que me seducía. Una noche en concreto, vi algo en la ventana, y pensé que había alguien que me miraba desde el otro lado. ¿Quién está ahí? Pero al moverse, la entidad me atravesó y atravesó mi casa. A partir de ahí, todo se intensificó. Empecé a sentir el olor de la muerte. Estaba mirando al techo y, de pronto, una cosa demoníaca, de aspecto horrible, salió volando del techo hacia mí y me agarró. No podía mover los brazos e intentaba luchar. Me sentí como si me estuvieran sujetando bajo el agua. Fue horrible. Entonces llamé a Adam. Cuando trabajamos con personas, a menudo les damos sacramentales, que son objetos bendecidos por un sacerdote. En el caso de Misty, uno de los objetos que le había dado para que lo usara era una vela bendecida. Simplemente le dije que encendiera la vela si iba a ponerse a rezar. Y también que la encendiera si sentía que había espíritus malignos cerca. Hola, Adam. Hola, Misty. ¿Qué tal? Me alegro de volver a verte. ¿Te encuentras bien? Noto que hay algo que se sigue colando aquí. Todavía hay algo. Definitivamente noto una diferencia física. ¿Lo notas igual que aquellas cosas que se comunicaban contigo todos estos años? Sí, sí, así es. Lo que ha ocurrido, lo que me hace pensar que algo está pasando, es que utilicé la vela. ¿Qué hiciste al utilizarla? Me tumbé, encendí la vela y me di cuenta de que algo había entrado en la habitación. Les pedí a los sagrados ángeles que entraran en mí y me llenaran de inspiración y guía. En cuanto dije eso, noté la misma energía de aquella vez que me atacó físicamente. Sentí esa misma energía que me subía por los pies y lo hizo muy rápido. No perdió el tiempo. Al enterarse de los detalles, Adam se da cuenta de que Misty ha cometido un error habitual. Las velas bendecidas son sacramentales, cosas sagradas. Es una falsa presunción pensar que los espíritus malignos no pueden estar alrededor de algo sagrado. Y el caso es que con los buenos espíritus no existe la necesidad de invitarlos a que entren realmente en tu cuerpo. Tuve una mala sensación en cuanto ocurrió. Todavía me sorprende encontrarme en esta posición y en esta situación. ¿Qué quieres decir? Es que es tan extraño pensar que alguien que es normal y no adora al diablo ni nada de eso puede acabar en una situación así. Da mucho miedo. Me inclino por hacer dos cosas. Renunciar al derecho que se le ha dado y luego rezar un poco para pedirle a Dios que se lo lleve. ¿Te parece bien? Sí, totalmente. De acuerdo. Una vez el mal humano es liberado, cuando se presenta el mal en el mundo, es extremadamente difícil volver a encerrarlo. Misty, ¿renuncias a cualquier relación con el diablo establecida a través de lo oculto? Sí. ¿Renuncias a cualquier relación con el diablo establecida a través de la adicinación? Sí. ¿A comunicarte con los espíritus de cualquier manera? Por favor, Jesucristo, revoca cualquier derecho que el demonio tenga sobre Misty en este aspecto y en cualquier otro del que no seamos conscientes. La iglesia y los exorcistas que me han formado me han dado permiso para rezar por las personas y pedirle a Dios que las bendiga. Mantennos fieles a nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, ya te llamaré, ¿de acuerdo? Sí, gracias otra vez, Adam. Cuando Misty encendió la vela les dio permiso explícitamente a los espíritus que notaba presentes para entrar en su cuerpo. Eso, por supuesto, fue un error. Creo que Misty está mucho mejor, pero estas cosas no terminan instantáneamente en una sesión. Como con casi todo el mundo, es un proceso de desvinculación con lo demoníaco y con los engaños con los que ha sido atraído. Misty se convirtió en un blanco para los demonios al mostrar una intensa curiosidad por la adivinación y la radiestesia. Pero la Iglesia enseña que cualquier interés en lo paranormal puede ser peligroso porque nunca sabes qué puedes estar llevándote a casa. Exorcismos